Hola a todos a otro vídeo más de Batman Arkham City vamos a continuar que bueno me salió el la biografía de Talia Gould la testaruda hija de hija de Razigur y ocasional amante de Brut, ¿en serio? Talia Gould es la segunda al mando de la liga de los asesinos maestra en el combate cuerpo a cuerpo y en la espada Talia se ha batido con Baman en varias ocasiones y le considera un honroso al visario a pesar de que Baman se muestra equivo su atracción hacia él ha ido en aumento una atracción que su padre fomenta en su local buscar en su loca búsqueda de un heredero o varón Talia sabe que algún día se verá obligada a escoger entre su padre y su amado quieto Ok tengo que seguir estos rastros entonces vámonos por aquí no era vámonos tengo una ampolla que me está molestando eeeh veo que ha pedido información sobre la liga de los asesinos al bate ordenador oh y ha pedido más equipamiento nunca se ha planteado usar un cinturón más grande sí pero pesaba mucho y me hacía más lento avísame cuando vaya a llegar supongo ¿dónde está? ¿puedo oírme alguien? ¿sabió? ok espera acá te oigo esto es un caos el jefe se ha esfumado ¿qué? ¿dónde se ha metido el pingüino? ni idea estaba soltando eso de voy a colgar a Batman en mi sala de trofeos y de repente nada pero esto no me gusta ¿crees que está muerto? ¿le ha matado Batman? ¿has vuelto por el museo? el museo está cerrado esos tipos de incógnito se han adueñado del cinto teníamos que haberlos matado ¿y cuál es el plan? esconder, si vemos al gente del Joker los matamos quiero buscar bien así que no me queda otra que matarlos a todos pero bueno pero bueno me están pegando todos pero Batman que alguien le arranque la máscara ya te vencí a ti, no jodas a ver, ahora están que seguir por acá en serio Batman, otra vez veo que ha pedido información sobre la liga de los asesinos al bate ordenador y ha pedido más equipamiento, ¿nunca se ha planteado usar un cinturón más grande? sí, pero pesaba mucho y me hacía más lento, avísame cuando vaya a llegar lo que pasa ¿como que estás ahí? hasta acá arriba ahí ¿y esto? por debajo por debajo por aquí y todo el tiempo yo no paraba de pensar cállate de una vez pajarraco o le doy la vuelta a este rifle y te pego un tiro a ti también por aquí perfecto ¿poken agarra? dicen que Batman va a por él así que Batman le ha detenido bueno matar a Batman sea como sea seguro que ya no nos está escuchando por aquí nooo el rastro de sangre se ha acabado la única forma de encontrar a ese asesino es localizar más pruebas esto yo no sé qué es ¿what? ¿qué? ¿qué pasó? la única forma de encontrar a rast es ponerle un transmisor a ese línea tendré que acercarme ven para acá ven para acá no huyas comarde esta como que te espera creo si? como que te espera ¿dónde está? ok ok lo acabo de perder de vista se ha escapado ahhh a veces ha ido para otro lado no que se haya subido en el letrero y seguí ahí a ver mira como esta no puedo te esperar supongo que tengo que seguir hasta cierta zona y ya después ver no Handy es la Solo sigues vivo, porque el gran Ras al Ghul así lo permite. Dile que se vaya. Puedo con ella. Bajad las armas. No nos sigas. No necesitaba tu ayuda. ¿En serio? Pues no parecía eso desde donde lo he visto yo. Lo tenía todo controlado. ¿Por qué te envía Alfred? Estaba preocupado por ti. Toma esto, analízalo y empieza a buscar en hospitales y salas de urgencias. Todo el que tenga esta sangre morirá en menos de 24 horas. ¿De quién es la sangre? Es tuya, ¿verdad? La llevaré a los hospitales y volveré. Necesitas mi ayuda aquí. Yo puedo con esto. Te necesito en Gotham. Las cosas podrían ir a peor. Mucho peor. ¿Tú crees? Si es verdad que Strange sabe quién eres, ¿qué pasará si se lo cuenta a todos? ¿Cómo vas a...? Créeme, encontraré la forma. Si me necesitas, ya sabes dónde estoy. Lo sé. Y ahora vete. A ver, me sorprende que no. A ver, Robin, ¿qué me cuentas? El joven Tim Drake estaba entre el público la noche en que los Grayson voladores fueron asesinados y presenció como Batman entraba en escena inspirado por las hazañas de Batman. Tim siguió de cerca las crónicas de Batman y Robin. Con el tiempo dedujo su identidad secreta gracias a su innata habilidad como detective y convenció a Bruce Wayne y a Dick Grayson, ahora Nick Wynn, de que hacía falta un nuevo Robin en la interminable batalla por la justicia. El propio Caballero Oscuro le pone a prueba con un exigente programa de entrenamiento y Tim se gana el derecho a convertirse en Robin y desde entonces hace honor a su nombre. ¿Y ahora? ¿Dónde de carajo tengo que ir? ¿Así? Necesitamos un plan ya. Sin el pingüino, Dos Caras pasará a la acción. Se hará con todo en los ex. ¿No se lo había cargado Catwoman? ¿Qué rastro? Dice que solo le hirió. Va a volver. Nadie sabe cómo, pero lo hará. ¿Qué rastro? Sigue a la asesina usando el rastreador para localizar a... Pero... Ah, ¿será eso que está ahí? No, boludo. No, boludo. Cuidado. Es Batman. Eh... ¿Se puede? Esto supongo que se tenga que destruir. Pues sí. Ah, pues era para esto. En realidad quería ver si podía ir para aquel lado. Vámonos. Vámonos. No. No. No trabaja con Freeze. Pero se ha cargado al pingüino para llegar a Freeze. Freeze no trabaja para el Joker? Seguro que sí. Creo que esa nevera era para que el Joker se pusiera bien. Está empezando. Bad Max se ha cargado al pingüino y ahora el museo está libre. El Joker no querrá que los caras. ¡Es el murciélago! ¿Has visto qué pinta tenía? Eeeeh... Eeeeh... Está pero que nada bien. Está casi como mi tía que tenía 98 años cuando se murió. Esto no va bien. Aquí está lo que estás. Está enfadado. ¡Venid aquí! ¡Me he encontrado a Batman! No sé dónde vas que estoy yendo. Oráculo. Voy a meterme bajo tierra. Bajo la superficie Gotham es un laberinto de viejas estructuras de hierro y acero. Puede que la señal se debilite. Intenta no perder contacto. Estoy reorientando todos los satélites. Buena suerte, Bruce. Espera, entre. ¡Noooo! A ver... A ver... Mmmmm... ¿Pero no les estaba ofreciendo el trabajo? Dice que depende de nosotros. Esos cerdos me caen mal. Voto por volarles los sesos. Por mí, vale. ¿Se van a mover o no? ¡Es Batman! En serio. Ni tu mami te va a reconocer cuando haya acabado. ¡Vas a morir esta noche! ¡Bum! ¡Listo! Perfecto. Es lo que quería. No te quedes noquear de una vez. Menos. Y tiene que pegar. Joker tiene a sus hombres por las alcantarillas, cazando a los matones del pingüino que quedan. ¿En serio? ¿Te quedas trabado? ¿Ahora? ¿En serio? ¿Te quedas trabado? ¿Ahora? No, eso no, boludo. Ahora. Eh... Eh... Si, esto, pero... ¿Será que me puedo tirar? No. ¿Cómo carajo hago esto? No. Ponte y dispara al lanzacado otra vez mientras vas montado encima para doblar a... ¡Ahí tené! ¿Eso es nuevo? Bueno, 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 bueno. Tranquilos, tranquilos. Tú quédate aquí, todo. No me tires, no me tires con nada. ¿Pueden parar el tirarme cosas? Listo. A ver, sí, no, 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 no. Sí. Ahí. Y abrí... Ah, esto. El protocolo 10 comenzará en 5 horas. ¿Qué pasa? Pero es para acá abajo, ¿no? Oh, míralo. Supongo que por acá. No. Supuse... Esa... Supuse mal. Esa casi me caigo. Sí que estaba lejos. Calles hundidas. A ver, ¿qué pasa? Drogas otra vez. ¿Estás bien? ¿Ha pasado algo? Las lecturas de tu traje acaban de ponerse en rojo. Tú... Dame un minuto. Ah, claro. Me... Pondré bien. De eso nada. Date prisa. Se te acaba el tiempo. No. ¿No crees que lo estoy intentando? A ver, la que está en peligro es mi vida. Tío, ¿qué llevan estas cosas? ¿Está haciendo de un lado al otro? Los beers, rastreadores térmicos, todo lo que necesita un ejército. Para machacar al pingüino. ¿Pero cómo es que lo tenemos nosotros? ¿No se supone que esto es una prisión? Haces muchas preguntas, chaval. ¿Seguro que estás en nuestro bando? No pasa nada. Pues deja de hacer preguntas. Ya sabes que a Jota no le gustan las preguntas. Vale, lo siento. Es que me parece raro. Nada más. ¿Sabéis qué es este sitio? Nunca había oído hablar del viejo Gotham. Supongo que nunca fuiste al colegio, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Estabas muy ocupado mojando la cama para aprender algo? Si te hubieras molestado en aprender algo, sabrías que lo que llamamos Gotham está construido encima de la vieja ciudad. ¿Qué vieja ciudad? El viejo Gotham. Hubo una especie de feria... ¿Pero de algo? No, solo tengo, no quiero. Genial. Lo que faltaba. Humo. ¿Vas a morir esta noche? Como odio los tipos de pistolas, en serio. Toma. Arkham City será tu tomb. ¡Siempre que no eres! Vení, vení, vení. ¿En serio? ¿Y me lo cortas? Pero... ¡Perfecto! ¿Ya? Parece que el Joker está mandando a sus hombres a robar armas de los guardias Tiger. Mal asunto. Esos tipos van armados con lo último en armamento militar. Si el Joker se hace con todo eso... Bueno, ya sabes. No lo hará. No lo permitiré. Supongo. Mira qué tenemos aquí. ¿Qué pasa, doctora? Por favor, no me hagas. Alguien en la sala está usando un muro doctor de señales. Tengo que neutralizarlo para escanear la sala en busca de... Yo soy nueva. No sé qué está pasando aquí. ¿Puedo quedármela? No, ya te tocó la última. Coge el resto de las armas y amontónalas aquí. Tenemos que cumplir los plazos. ¿Qué son estas cosas? Generadores de interferencias militares. Lo mejor del mercado. Estas joyas anulan todos los equipos electrónicos que tengan cerca. Y ahora, déjate de echarlas y ponte en movimiento. Yo, mi cara de miedo quiero. Está aquí sola con nosotros. Debería estar asustada. No somos buena gente. Oh, Dios. Por favor, no puedo curarle. Dejad que me vaya. Lo siento, doctora. Ahora es nuestra. Pero hágame el favor y lo intente oír. No quisiera tener que castigarle. Con esa cara tan bonita. Sí, no conviene que una bala lo atraviese. Aunque yo prefiero el martillo. Es más personal, ¿sabes? Notas cada golpe. Entiendes la complejidad del cuerpo humano según se deconstruye hasta formar un charco de cieno. Muy profundo, tío. Estaba equivocado conmigo. Me dijeron que solo disfrutabas pegando a la gente con un martillo. ¿Sí? ¿Y quién te dijo eso? Nadie. Dímelo. Dime con qué miserable pedazo de basura voy a tener que hablar. No lo sé, tío. No me acuerdo. Ah, te estoy tomando el pelo. ¿Estás bien, doctora? No tengo buena pinta. Bueno, vamos a hacer... Vamos a hacer esto. Creo que acabo de oír una cabeza estampándose contra ese suelo tan duro. Cuidado con el charco de sangre. Fede lo que dice el Joker. Tenían razón. ¡He encontrado a alguien! Vamos a intentar hacer esto. Y lo dejamos. Venga, despierta. Quítase hasta acá. Y no me puedo ir. Estamos muertos. Moriremos aquí dentro y no podemos hacer nada para evitarlo. Cállate una vez. Tenemos que seguir buscando. ¡Estamos todos muertos! Y yo supongo que Batman... ...con... ...vamos, está... ...en constante movimiento... ...el veneno, o como se le diga... ...se le... ...le hará efecto más rápido. Estaré muerto... ...y Harry estará muy, muy enfadada... ...y en serio... ...que no se le meten. Eh... ...quiero ver dónde carajo me puedo ir. ...y ahora. ¿Te has encontrado? ¿Te habéis encontrado? No. ¡Lo he perdido! ¡Tenemos que encontrarle ahora! ¡Yo cubro este paso! Son dos... ¿Eh? ¡Ah, era un loco! ¡Ah, ok, ok, ok! Era un tipo. ¿También? ¿Qué ha pasado? ¡Despierta ya! ¡Vamos! ¿Cómo vamos a salir de aquí, tío? Ya te di una vez. Tenemos que seguir buscando o moriremos todos. ¿Qué pasa? ¿Te da miedo mostrarte? Es lo que pretendes, ¡y no va a funcionar! ¿Y ahora qué? ¿Está haciendo los dos a la misma dirección? ¿Este no? ¿Qué? ¡Bienvenido al Club de los Reyes! Uno de los hombres del Joker está usando a esa doctora como rey. Tengo que salvarla sin que se secuestre todo. ¡Un herido! ¡Un herido! ¡Bienvenido al Club de los Reyes! Y ahora este es solo, ¿no? Creo que sí. Acercate un poco más... ¡A este paso me quedaré sin matones idiotas antes de que acabe la lanche! ¿Dónde estás? Está acá abajo. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay? ¡Bum! ¡Un hombre menos! ¡Esto parece una repetición de la última vez! ¡Listo! ¡Hola! ¡Gracias a Dios que eres tú! ¡Por favor! ¡Por destruirme! ¡¿Dónde están mis almas?! ¿Tengo que hablar? ¿Y ahora? La persona que dirige esto está reuniendo médicos para intentar curar al Joker. Me parece que ha tenido mala suerte. Se muere, ¿verdad? Eso parece. ¿Es malo no sentir pena por eso? ¿Y ahora qué? Tiene que quedarse aquí. Escóndase y todo irá bien. Volveré. Oráculo soy yo. El Joker no le está robando las armas a Strange. Es Strange el que le da las armas al Joker. ¿Estás seguro? ¡Claro que estás seguro! ¿Por qué iba a hacer eso? A lo mejor intenta controlar quién manda en las calles. Voy a investigarlo. Vale, pero... ¿No deberías buscar a Raz primero? Ya lo estoy haciendo. No te preocupes, Bárbara. ¿De verdad crees que estaría a salvo si sigo escondida? Supongo que sabes de lo que hablas, ¿no? Estamos en territorio enemigo, así que no sé qué decirte. Pero bueno, si Batman dice que vas a estar segura, hagámosle caso. Nosotros vamos a dejarlo por aquí, que llegamos por 28 minutos. Así que espero que les haya gustado. Si es así, dejen un like, un comentario y se pueden suscribir al canal. Si no es así, les dejan un video que no pasa nada. Y nos vemos en el siguiente video.